Nuestra Navidad Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje La armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Y brilla una estrella que de oriente trae con ella un mensaje La armonía entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad Nuestra Navidad